Ya saben, Britney Spears va a estar posiblemente gratis dando un concierto en El Ángel. Esperemos ahí ir... Ah, me apunto, me apunto ahí. Pero bueno, vámonos con el siguiente video, que es la posición número dos, ¿verdad? Si no me equivoco, ahora sí es de estos chicos de Monterrey de la fiebre loca, que se llama El Amor Más Grande del Planeta, dedicado igual para mi niña hermosa que la quiere. Y amo mucho, y amo mucho. En aquel momento en que nos vimos, dos corazones a mil millas por segundo, se abrieron disparados, locamente enamorarse, y nada los detuvo, terminaron enredándose. Nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera, este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Y a poner un letrero en la luna y diga, esta muñequita que ahora tengo le quitaba, a mi vida la duda. ¿Cómo pagarle a Dios por tu cara bonita, por tu alma buena, por tu dulce y compañía, porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo, y porque nuestras vidas me espalpita un solo corazón? Nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera, este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Y a poner un letrero en la luna y diga, esta muñequita que ahora tengo le quitaba, a mi vida la duda. Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. Loca estos chicos de Monterrey, que como les comenté hace rato, estuvimos con ellos en días pasados, próximas semanas vamos a estar pasando una entrevista en exclusiva con los chicos de Fiebre Loca, y próximamente de Regreso en Saltillo, porque ya se acerca el aniversario de Top 5. Ya se acerca el 8 de Enero, 8 de Enero ya vamos a cumplir un año, próximamente ahí vamos a tener ahí sorpresita, estamos con los últimos detallitos de nuestro primer aniversario, y gracias a ti amigo facebookero, amigo tuitero, amigo que nos mandes mensaje, mensaje, exactamente, exactamente, a toda la gente que nos manda mensajes y que nos ve, gracias a ti un año, pero bueno, estoy triste porque ya sacó el programa. Ya nos vamos. Ya nos vamos, pero no te, no importa, no te despegues del programa, del canal. Así es. Y tú sigue mandando ahí mensajes durante la semana, 24 horas, si tienes alguna fiesta y quieres que vayamos, manda un mensaje y nosotros vamos, ¿va? Pero bueno, me despido, soy su amigo Giancarlo. Su amiga Perla, nos despedimos, nos vemos el siguiente sábado, no se pierdan la programación de este canal y seguimos aquí en contacto, mandanos mensajes toda la semana. Este, vamos con el primer video y es de Katy Perry con ET, y bye. Hasta la próxima, chao, chao. Hasta la próxima, chao. Hasta la próxima, chao. Hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!